Día con día. Ya estamos contratando más policías, estamos capacitándonos más. Como ya les dije la otra vez, compramos más patrullas, en fin, poco a poco se tiene que ir viendo. Lo que queremos es que nos tengan la paciencia necesaria y el tiempo es suficiente para que se pueda consolidar la seguridad en Irapuato, por lo menos ir disminuyendo los índices de inseguridad y tener cada día más pillos adentro de la cárcel y no en las calles que es donde deberían de andar. Y por otro lado, pues bueno, ahí van las buenas. A ver, me dice Claudia Patricia que quieren un pedacito de malla. Pues no solamente va la malla, viene la pavimentación de la calle Sarsamora, Puerto de Siguatameña. La arrancamos en un par de meses, más o menos, coge, más o menos, un par de meses. Arrancamos esa calle con una inversión de 3 millones 600 mil pesos. Ahí mete el concreto hidráulico para que quede bien a ver toda esta parte bien arreglada. No creen que se me olviden las otras. No creen que se me olviden las otras. Ahorita estamos hablando de esta zona. Le vamos a meter también la electrificación a Ciudad del Carmen y Río Sabinas y a la calle Manzano. También están aquí mismo en la zona. Pues como ven, estamos haciendo todo lo necesario para que estas colonias de la zona sur de la ciudad tengan una mejor condición de vida. Yo lo que les pediría, de verdad, encarecidamente, es que apoyen a Manuel y a Pati para que no decaiga el ánimo y no decaiga tampoco el parque. Si lo dejamos, si lo descuidamos, al rato se nos meten otra vez los chamacos a vandalizar, a destruir. Estamos esto lleno de gente todo el tiempo, Manuel. Más chavos, ¿cuántos tienes ahorita? Once, pues espero que para la siguiente que vengamos, tengas unos 20 por lo menos. Que comprometes a eso. Muy bien, pues como siempre, es un gusto, es un placer de veras estar con ustedes.